¡Es un vestido! Se supone que me tengo que poner esto, ¿no? Pues vaya mierda. Que con la princesa Elsa se han superado los estereotipos, ni de coña. Es que da mucho camino por recorrer, es que están empezando. Yo creo que al contrario, al sacar a Elsa ha sido como volver atrás. Es que en una película, la verdad. Let it go, let it go. Es que los noto muy falso. Habrá superado el que un príncipe no la salve, pero sigue siendo una princesa rubia, guapa, con el mentón limado, una lipo en la cara, estiramiento. A mí Elsa, por ejemplo, me parece súper aburrido. Mis dos tetos. Tienen que cambiar aquí. Cuando haga esas cosas, me dice que no mirar a la cámara, ¿verdad? Él. Los estereotipos, la verdad, es que me afectaban mucho más de pequeña. Sabía que siempre me estaban insultando por mi color de piel, o por cómo llevaba las trenzas, o por lo grande que eran mis labios. Sí, es verdad que hasta los 27 años me afectaba bastante. Por ejemplo, siempre quería estar delgada. Eres gorda, no sirves para nada. Eres gorda, no sirves para nada. Eres gorda, no sirves para nada. Y no... No estoy de acuerdo. Claro, es que tú vas a la calle y ves gente alta, gente baja, gordo, flaco, de todo. Lo que me molesta es que no vean feminidad en que no tenga pelo. ¿Por qué? Sí, tengo complejo, claro que tengo complejo. Mi sonrisa nunca me ha gustado, nunca sonrió las fotos, nunca... nada. Ese es el problema, la comparación, que estamos constantemente y nos han enseñado desde ese punto patriarcal a que las mujeres nos tenemos que estar comparándose a todas. Porque yo como digo, no, yo estoy correcto y rellenito, tampoco. Libre... la verdad es que no. Porque me di cuenta de que no lo era cuando, después de cumplir el 18, intenté buscar trabajo. Iba a sitios mirando en plan, a ver si voy a una negra, a ver si voy a una negra para saber si podía meter currículum ahí. Tiendas como el Bershka, el H&M, el Mercadona. Es que no voy a meter currículum porque no me van a coger. ¿Por qué? Porque soy negra. Tú ves los anuncios de crema para la gente mayor, para las arrugas, para tener las arrugas, las manchas de estas, y te sacan una chica joven. Y dije, vamos. Que yo digo, si esta mujer no lo necesita. Que eso tampoco queda. Hay mortadela, hay chorizo de avilla y hay jamón serrano. O quisiera yo saber realmente qué crema es la que funciona. Los medios de comunicación creo que están afectando bastante, porque al fin es que es un medio que vemos todos y están siempre en los mismos prototipos de chicas. Casi todas las mujeres son blancas. Nunca ponen mujeres mayores con las arrugas, de verdad. Eso está claro. Nunca vas a ver un maniquí, una chica en silla de ruedas y un vestido. Normalmente los vestidos son para lucirlos, ir caminando, pero yo no me puedo poner cualquier vestido. Si yo pongo vestidos de esos que son tan monos aquí cruzados, me suelen quedar aquí, y aquí me hace un bollo. Y a la hora de vestirte, pues buscas ropa que te siente bien sentada. El problema de los estereotipos es que al poner mujeres siempre de la misma línea, parece que son las únicas mujeres que tienen alta valía en cuanto a muchas cosas. Una princesa nueva, diversa. Que fuera una buena estudiante. Con tatuajes. Ni pobre, ni rica. Sin un pecho. Que fuera científica. Negra de que es negra tizón, porque es africana. O sin los dos pechos. O en una moto. Y es con su pelo afro, como el mío. Después piensa, ay, y si después es científica se tiene que ir fuera. A mí las redes sociales me han ayudado un montón, porque he encontrado gente negra como yo, porque al fin y al cabo hay modelos de talla grande, y eso es lo que te representa que no veo en la tele, que no veo en mi día a día donde yo vivo, en Tenerife, eso no lo veo. El hecho de decirme, oye, ¿subiste aquella foto? Y joder, no, como que no me gusta del todo, no saliste de esta manera, no saliste de la otra. Y, o, pues no está tan bonita como la que subiste hace tres meses. Y ahí decir, pero ¿y por qué tengo que subirla así para que a los demás les guste? Siempre vas a terminar siendo juzgada. Por lo cual, haga lo que haga, siempre va a haber esa parte de la población o de la sociedad que no va a estar conforme con lo que hagas y te van a juzgar, te van a decir comentarios. ¿Las princesas no pasan calor? ¡Qué calor! ¡Uf, qué calor! Me voy a quitar la peluca porque necesitaba un calor horroroso. Me las voy a poner porque siempre me cae igual para acá. Ahora sí. ¿Así sí? ¡Ah! Para mí el pelo era ese pelo largo, mujer femenina, mujer guapa. Y es increíble como la vida me dio un gran bofetón arrebatándome mi tesoro más preciado porque, si te digo la verdad, mi pelo era mi tesoro. Yo ahora desgracia que me haya pasado esto. Me gustaría mucho que mi hermana tuviera más referente porque sé que también ella en el colegio lo pasa más porque me ha llegado a veces diciéndome cosas en plan que los niños la tratan mal y todo. Es que se me rompe la voz. Que le dicen rollos que no me gustan porque yo sé que yo pasé por eso y le intento aconsejar, ¿sabes? Para que no le duela o decirle, mira, le tienes que decir esto y ya está. O pasar del rollo, pero sigue doliendo porque es tu hermana y no sabes qué decirle para que se sienta mejor. Uff, es que hay tanta mierda. Los niños son esponjas, la absorben todo. Entonces, si desde pequeñito le enseñas que hay otra variedad, que hay otra forma de vivir, es decir, no el que nos impone la sociedad, un chico y una chica delgada porque es más mona, porque es la que pide la sociedad, pues no. Me siento a gusto conmigo. Aunque tenga los complejos que tenga, creo que si no nos creemos nosotras, no se lo va a alterar nadie. Está gorda triunfado. O sea, ya a menor o a mayor escala, está gorda triunfado. Porque yo he hecho y he decidido hacer con mi vida lo que yo he querido. Al crecer me di cuenta de lo que era y pues que me tenía que aceptar tal y como era, estuviera o no representada. Porque el país está aquí porque muchas de las personas mayores hemos trabajado lo nuestro. Sé camarera de piso, pero me lo he currado. Puedo y me lo merejo. Vamos. Let it go. Let it go. Hice la cara del chiquillo. Como vecinos míos. Mañana no me miran igual. Te con un cabello. Vamos. Puedo. Me. 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 Gracias por ver el video.